Las minutos, fuente, sé que el próximo. Por la aprobación, por favor, el segundo. A dónde nos lleva? Nos lleva el presidente, tiene el día martes. Por favor, no podemos levantar para saludar a la bandera. Gracias, nuestro presidente. Por favor, se pone su mano derecha en su corazón. Gracias, señor Inhermán. Quiero darle la bienvenida a todo el mundo. Regreso, esperemos de que todos ustedes hagan tenido un buen fin de año y una buena Navidad y buena salud y que el 2014 sea un año de mucho triunfo y de mucho suceso. Ahora, lo más apropiado es decirle a los referentes de la agenda del día de hoy. Hay una orden para continuar el 12 y el 13 y el número 15 sin oficina. La parte 1. La parte 1. Hay una necesidad de una aplicación para el consejero número 9. Él va a hacer la desmocesión. Necesito una segunda. El señor Price no está aquí en este momento. La moción va a ser aprobada por el señor Price. Tenemos unas tarjetas, por favor, saquémoslas fuera del camino. Señor Walsh, por favor, venga. Señor Walsh. Sí, señor. Este es el número 1. O el número 2. El número 2 es una aplicación para determinar una... para consumición de un consumo de alcohol en una marqueta china. Estoy 100% en desacuerdo que se venda alcohol en un market chino. Esto quiere decir que vamos a tener mucho más accidentes relacionados con el alcohol. Si recordamos, la semana pasada acaba de haber un accidente del hijo y el nieto de un juez. Entonces, lo que tenemos que hacer es que no podemos comprar alcohol en las marquetas. ¿Cuántos tenemos en este momento? ¿Es el número 1? ¿El A o B? Quizás los dos dicen que se van a hacer continuados en la próxima. y hasta el día 20 de enero. Se vamos a votar en las siguientes presentaciones que tenemos. El número 3 también está en espera. Ok, señor Murphy. Sean Murphy, feliz año. Venga, por favor, enfrente. Y mi señor Walsh. En el número 3. Señor Presidente, feliz año para todos. Señor Murphy, señor Muttwalsh, por favor, en el número 3. Hace 20 días que yo aparecí aquí en ciertas cosas que están un poco calientes. Esto es lo más tonto agenta que acaba de mirar. Es revisar la posición de la policía en su horario de 253 dólares. Entonces, si ustedes les quieren reducir que por 5 dólares, hacer perder el tiempo nosotros aquí. Y luego tenemos el sonido de las alarmas en las casas que quieren subir, van a subir las 200 a 162 dólares, 2 dólares, 3 dólares más. Si camina fuera de lo que es la calle, son 300 y algo de dólares. Entonces, si vamos a abrir la rueda y vamos a cerrar la rueda tabular. En el siguiente orden, vamos a esperar una semana más. Al final del día vamos a ver eso otra vez. Podemos seguir al siguiente sección. Miembros especiales, señor LeBan, número 5. Vamos a prepararnos para votar. Yo busqué en el número 7, señor Englander. Pues puesto en el número 9 hasta febrero 5. El número 9 va a conseguir hasta el día 9 de febrero. Vamos a votar en lo que queda. Vamos a abrir la rueda. Vamos a cerrar la rueda y tabular los votos. 10. En el número 4, ordenanza número 4 va a ser hablada la próxima semana. Vamos a seguir moviéndonos. Y de 10 al 25, 10 votos para la consideración. Vamos a tener alguna objeción en esos ánimos, señor LeBan. ¿Podemos esperar en esta moción 20 minutos? Sí, vamos a esperarlo por 20 minutos. ¿Algún otro, otra pregunta de su parte? ¿Qué tarjetas tenemos en este lado? Hay en el número 10, en el 13, en el 16, y el 17, y el 19, y el 25. Bueno, vamos a esperar por esos y vamos a esperar en lo que queda en la votación de los siguientes y vamos a dejarme que quieras, abrimos la cuenta. Por favor, señor LeBan, por favor. 10. Señor Buscay, en el 18, por favor. El 24. Aún no nos lleva a esto, vamos a hacer presentaciones en esta orden. Señor LeBan, señor LeBan, si nos quieren acompañar, por favor, todas las personas. Señor presidente, tenemos bastante gente que nos están acompañando después de 32 años en el servicio de la Ciudad de Los Ángeles. Nuestro jefe del departamento de salud, vamos a darle un aplauso. Esto es historia de 1974-75. Y él abrió muchas veces nuestras puertas para todas las causas que eran buenas. Y cuando esa oficina estaba en el piso número 21, cuando yo era niño, y toda esta gente, hubo mucha necesidad de que la gente fuera reconocida en esa época y Gina fue reconocida en esa época, ella ha trabajado, ha hecho un gran trabajo en todos estos años trabajando para nuestra ciudad. Ese departamento ya lo llegó a llenar para todas las necesidades que tuviera toda nuestra gente, trabajando con la gente, trabajando con el servicio de edificios sociales, muy grande comisión con la comunidad que era lo más importante. En el 2004, la ejecutiva directora del departamento y tiene un grado de la Universidad de Northridge de Psicología. Es una tremenda artista, tremenda persona y fue escogida por el departamento y ella creó muchas nuevas cosas en el departamento de nosotros, para la gente especialmente que tenía una disabilidad de algún tipo y gente que podía hacer cosas y nunca le paró para hacer cosas con ella. Son programas y fueron programas muy grandes y seguirán siendo programas muy grandes para la ciudad de Los Ángeles. Esa eres tú, Virginia. Tú creaste muchas cosas artísticas para este programa. Estoy muy contenta de haber trabajado con ella también y trabajar en la comunidad. Y ahora, Ferro, que debe estar por aquí en algún momento, para que se aproxime, esté comiendo. Esto hay que saberlo apreciar, hay que saber reconocer a la gente que han hecho muchas cosas por nuestra ciudad, por nuestros comités. que es el señor que mira al comité y Gina se está retirando y hay que aprender de Gina. Ha hecho un tremendo trabajo como una manager general. Y quisiera que usted dijera algunas palabras para ella. Gracias, Tom. Colegas, he estado junto con ustedes en el día de hoy. Y dándole gracias a Gina por los 32 años de servicio con la ciudad que ha tenido. Lo que no me encanta de ella es que ella es música y los dones que tiene para la música. Y también son 32 años de servicio que ha proveído para la ciudad de Los Ángeles. Con un gran suceso. Muchísimas gracias. Y eso es un gran trabajo. Si usted ve que en los artes, en la danza, en Atlético, ¿quién va a reemplazar a quién? Y quién va a ser el que va a guiar. Ahora, Stephen va a ser la parte, la cabeza de ese departamento. Ahora tú vas a tener que empezar a ser Gina, fue tu jefa. Y quiero saber qué puedes decir acerca de todo esto. Muchísimas gracias. Puedo tratar de ser corto, pero me gustaría decirles que cualquier dirección va a tener el departamento. Algo que sí les puedo decir de que nada de lo que se ha hecho en este departamento ha podido ser posible gracias a Gina, que tuvo mucho esfuerzo y mucha comprensión con las personas con algún tipo de disabilidad. Muchísimas gracias. Hoy en día nos acompañan sus esposos, sus hijos. Hay ciertas personas con disabilidad en esta oficina, en este chambro, el día de hoy, para dar una gratitud. Y hay dos partes que trabajan con Zanero, el señor David Corren, también. Y el anterior, Luis Mata, también, un coordinador de EDA. Le damos muchísimas gracias, Gina. Gracias. Vamos a darle un aplauso muy grande a ella, el día de hoy. Sus aplausos. Muchísimas gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por... Hiciste muchísimas cosas fenomenales y te apreciamos muchísimo. Pero es tiempo para que tú quieras hacer lo que tú quieras hacer. Muchísimas gracias por todo lo que hiciste. Vamos a darle otra aporte a ella. Solo me gustaría decirle que fue un honor y un privilegio haber servido a la gente de Los Ángeles. Y no pude haber hecho nada si no hubiera sido por sus empleados y sus colegas. Y Tom Warning y Champion, los campeones del departamento, tuvimos muchísima ayuda del alcalde de Los Ángeles. Lo único que me queda de decirles es muchísimas gracias a la ciudad de Los Ángeles por lo que me dieron a mí. Este es mi esposo, Ms. Houston Swain. Diga hola. Hola. Esta es mi hija, Alicia. Alicia Love. Hola. Gracias. Y mi hermana, Pamela Houston. Ahora vamos a tener más tiempo de pasarla junto. Muchísimas gracias. Estoy hablando por la gente que tiene algún tipo de deshabilidad. Hubo una oportunidad de que querían desaparecer del departamento de deshabilidad en la ciudad. Gracias a ti es que no lo hicimos. Muchísimas gracias. Tengo el entendimiento que tenemos un comisionador que está con nosotros en el día de hoy, en el número 10. Por favor, si se puede acercar adelante. Y tengo una tarjeta del señor John Walsh. Doctor, muchísimas gracias por venir. Tenemos una comisión pública, luego seguimos con usted, John Walsh. Estamos en 100% sentidos que le damos nuestro pedo a Gloria Molina. Estamos en la comisión. De 15 a nada, cuando había regoza, que era la alcalde anteriormente. Estamos 100% seguros de estar con la señora Gloria Molina. Gracias Muchísimas gracias Y ahora vamos a preguntarle Si a ustedes les gustaría decir algunas palabras Vamos a tratar de seguir Más rápido Para por favor El piso suyo Gracias por dame la oportunidad De trabajar con la ciudad Junto con los manos del arte Y parte de la ciudad Estoy bastante contenta Y entusiasmada De algunas de las nuevas ideas Como de expandir Y para seguir trabajando Con la comisión Muchísimas gracias Señor O'Fair Vamos a seguir adelante Vamos a abrir la rueda Vamos a cerrar la rueda Y vamos a tabular los votos Bien Bueno voy a hacer algo De señor Buscaíno Acerca de las tarjetas públicas Por favor Tenemos que tener a Sean Murphy aquí El señor Walsh Esto es comentarios del público en general Feliz año señor presidente Y también quiero desearle a la primera dama Feliz cumpleaños de aquí a dos semanas Necesitamos mantener nuestras calles limpias Y con mucho cuidado Y con mucha vigilancia También he escuchado acerca Que el señor Sheriff Lee Baca Se está retirando Estoy en contra de su retiro Yo he sabido hablar con el señor Ha hecho tremendo trabajo Para los Sheriff de la ciudad de Los Ángeles Quizás habrá hecho algunos errores Pero nosotros queremos darle gracias A nuestros pacientes Pero estoy rezando De que cambie su pensamiento Porque no queremos perder A el señor Sheriff de la ciudad de Los Ángeles Señor Walsh John Walsh En cuanto a lo de la señor Baca El día de ayer estaba sonriendo Estaba corriendo Y alguien Dicen que va a ser arrestado Y si esto no es así Es que él va a ser arrestado Si es que él no renuncie Me hace de acuerdo Cuando nosotros vivíamos en Etiopía Que nadie sabía nada Todo era algo No hay ningún oficial del FBI Aquí hay gente que tienen Para nosotros es una verdad Una vergüenza Que el señor Shibak Hacía la desfumbre De la ciudad de Los Ángeles Hasta los policías más grandes Que hay en la ciudad Usted no lo vea aquí Con la ciudad de Los Ángeles Lo tenga que ponerlo Que el futuro del señor Baca Que lo tenga que Debería de agarrar Un buen abogado criminal Porque no van a ser criminalizado Con diferentes cargos criminales Y mi mejor Diario es la opinión Que me ha puesto En su página frontal Y gracias por lo ver Todo está en nuestras páginas Por favor Entren a la página web Que tengo yo Y ahí van a saber Lo que está pasando Realmente en la ciudad de Los Ángeles Y yo espero que El alcalde de Los Ángeles Haya tenido Un buen tiempo en Australia Gracias Señor Buscaíno Usted quiere decir Vamos a ir al número 7 Tengo una tarjeta Y esa tarjeta Es Acaba de ser informado Que Que esa audiencia Ya se hizo Ya fue hecha No se olvidamos Señor Buscaíno Por favor Este es el Voy a llamar El número 7 Es una Recompensa Que vamos a arreglar Acerca de un accidente Que sucedió En una tragedia Donde un niño En la ciudad de Watts Fue asesinado En los casos De su padre Con una Identificación Equivocada Porque el padre Estaba usando Una camiseta Color morada Muchas veces Nosotros Escuchamos En este lugar Muchas veces Acerca de los Recompensas Que se dan Y Acerca Del trabajo Que ha hecho La comunidad Y nosotros No vamos a tolerar Con gente Matando A niños El trabajo Que ha hecho La ciudad De policía De Los Ángeles La policía De la ciudad De Watts Nos hemos reunido Y hemos dicho Suficiente Suficiente Lo que vamos a probar El día de hoy Es Como una obligación Como la ciudad Dar una recompensa A esa Persona Que ve La información Acerca Que llega A Para Buscar a la persona Y la convicción De la persona Que hizo Terrible Horrorificante Crimen De una criatura La comunidad De Watts La policía De Los Ángeles La policía De Watts Todos nos hemos juntado Y hemos Proveído A los detectivos Para que Con este Con esta recompensa Se busque A esa persona Y usted Está correcto No es No es correcto Matar a un niño Con eso Vamos a ver Que Y es Y es Una cosa Reficante Por favor Vamos a votar En esto Por favor Miembros Estamos honestos Vamos a cerrar A once Vamos a estar Sertando De atrás Para adelante Por favor Con algún comentario En general Y Vamos a tratar De seguir Moviéndonos Adelante Richard Robinson Richard Robinson Por favor Vamos a hacer Vamos a hacer Un comentario General del público No corra Richard No corra Tome su tiempo Y esto es Un comentario Del público En general Señor presidente Miembros El retiro Del sheriff Baca Es algo Que ya Todo el mundo Esperábamos El departamento De policía De Los Ángeles Está bajo Bastante Criticismo En estos momentos Y por muchos años Señor Esperemos Que Director Público Gracias Por favor Aplausos Vamos a seguir Moviéndonos Vamos a ir Al número 13 Al señor Señor Rush Quiero usted Hablar En el número 13 Por favor John Rush Hollywood Highland Hollywood Highland At all Ok Este es Este es Este es El señor John Kirk Markley Es Manajora General Si usted lee En la agencia No hay ninguna Mención Acerca Del salario Y Al expediente No hay Nada Mencionando Acerca Del salario Estoy pensando Que se le está Pagando Dos Cientos Doce mil Dólares Al año Por favor Lean Nuestros Comentarios Que tenemos De estas Obscenidades Hallofroholland.org John Murphy Los salarios Son Obscenos No sabemos En realidad Con seguridad Cuanto Lo que este señor Va a empezar A ganar Vamos a empezar A votar En este En esta Opinión Vamos a cerrar Vamos a tabular Los votos En los once Y por el número Trece 215 mil dólares Al año Para Transporte Vamos a tomar Un comentario Público En general Está Brian Aquí Brian Barajas Vamos a Vamos a ver contigo Ahora Por favor Brian Barajas Dos minutos He entregado Un Permiso Para Brian Es Ese punto Es muy simple El nuevo año Es muy simple Todos Somos Estamos En Estamos En contra De la filosofía De la luz Jesús Creó La guerra De 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 la guerra Estos Bastardos Por favor Yo creo Que se está Yendo Fuera De lo que Es permitido En esta Cámara Si por favor Diga Directamente Lo que Quiere Vamos a Ver No Eso Solo Nosotros Como Indiqué Anteriormente Estamos Estamos Ahora En Que vamos Empezar En la guerra nuclear En el 2000 Tomamos Muchas vacaciones Y no Estamos Mirando La realidad De lo que Está Pasando La realidad Es simple Nos estamos Quedando Atrás Tenemos Un presidente Y tenemos Y tenemos Que fue comprada Por Wall Street La bolsa De la Y nos Todavía no Tenemos Nada ¿Qué cosa Quiere decir Estamos No estamos No estamos Reflexando Nuestros Trabajos Tenemos Que Seguir Tenemos Que Seguir Esta Insanidad Este planeta Necesitamos Este planeta Necesita Seguir Gracias Señor La Banch El Número Cinco Estoy Haciendo Bastantes Cosas En Nuestro Número Para Gente Que Se Había Servido La Ciudad En Otras En Otra Y Bajo La Administración Anterior Se Disolvió Parte De Otra Tana Parqueadero Es Una Cosa Muy Difícil En Ciudad De Los Ángeles Y Cuando Hay Personas Hablando Lo Que Te Tengo Articular Es Que Haya Un Administradoro Lo Que Es La Parte De Lo Que Es El Parqueadero O El Estacionamiento La Ciudad Tenemos Que Estudiar Departamento Vamos A Hacer Un Estudio Acerca De Todos Estos Problemas De Lo Que Se Llama El Estacionamiento En La Ciudad De Los Ángeles Y Tenemos Que Buscar Una Persona Que Pueda Tener Funciones En Lo Vamos Vamos Tabula An 11 Ahora Vamos A Hacer La El Número Tiene Que Ser Reconsiderado Si Por favor Puedo Reconsideración Abre Una Rueda Cierra Una Rueda Por favor Anonce Esto es Para tratar Un comentario Público ¿Puedo Venir Adelante Necesita Venir Adelante Señor Señor Wilson La Opinión John Wals Hicieron La Parte Principal De La Opinión El Diario En Español Acerca Pero Yo Defiendo No Se Está Hablando De Esta Propuesta Quiero Defender A La Gente De La Corrupción Y El Escándalo Del Servicio De Pagarles Estas Estas En Esta Agenda Ustedes Estaban Mirando Hay Más De 10 Rínicos Pagos Que Hay Que Que Los Quieren Aprobar Cuando Queremos Remover Antes Del 2013 Ser Remover Varias Cuentas Del Banco Acá La Familia En La Ciudad De Los Ángeles En La Calle K Mark Y En La Sina De Sina Y En Madford Street Los Traducido Su Atención Hace Varias Veces La Cosicidad Sigue Disrompiendo En Todos Ustedes O No Se Por Citaciones Y Ridículos Los Cres De Las Citaciones O Los Tickets Que Les Van A Toda Esta Agenda Porque La Ciudad Está Llorando Por Dinero No Tiene Dinero Se Sugiere Se Pueden Venir A Vivir Los Ángeles Esperen De Que Van A Estar En Vuelto En Todos Estos Fables En Todas Estas Cosas Acerca De Las Autoridades De La Casa Que Se Llorando La Y Todo Lo Que Van Hacer Estar A A Toda La Comunidad Por Lo Que Se Quiere Decir Que Nos Sobre Los Es Las Rentas Y Así Como Estas Comunicaciones Vamos A Cambiar El Objeto Dentro Una Tarjeta Tengo Una Tarjeta Que No Puedo Entender En Realidad El Apellido De La Persona El Primer Nombre Es David Que Es En Referencia A Nuevos Negocios Por Favor Puedes Decir Tu Nombre Completo Por Favor Buenos Días Por Favor Señor Miembro De Los Consejos David Nature Piedic Es Un Negocio El Nombro De La Compañía Por La Cuál Trabajo Y La Historia Es Una Historia Muy Buena Hacemos Colchones Orgánicos Y Hemos Hachado Muchos Estudios Acerca De Los Colchones De Los Niños Lo Que Contenía Dentro Y Nuestra Compañía Ha Tenido Tanta Acogida Que Estamos Muy Orgullosos De Abrir Nuestra Primera Tienda En La 455 Tienda Con Colchones Orgánicos Para Cunas De Bebe Es Un Negocio Muy Lindo Y Es Una Gran Oportunidad Para La Ciudad De Los Ángeles Y Y Estoy Muy Contento De Estar Aquí Ya Que En Que En De Donde Somos Estamos Menos 20 De Temperatura Con Este Frío Si Alguien Quiere Tener Mi Tarjeta De Negocios Pero La Buena Noticia Es Que Vamos A Abrir Nuestra Primer Tienda La Estamos Abriendo En La Ciudad De Los Ángeles En Una Gran Ciudad En Una Buena Área Y Si Alguna Persona Tiene Alguna Pregunta O Algo Me Lo Hacen Saber Muchísimas Gracias La Dirección Es 456 Sur Robinson Y Estamos Involucrados Con Muchos Lugares Acerca Del Medio Ambiente Estamos Muy Contentos Porque Ya Que Nosotros Venimos De Ohio La Compañía Es Nature Pedics Esa La Página De Correo Para Colchones Y Todo Mundo Va a Estar El Día Febrero 9 Cuando Se Abra La Tienda Aquí En La Ciudad De Los Ángeles Quiero Decirles Que Yo Nací En La Ciudad De Clever Y Me Da Mucha Alegría De Que Estén Ustedes Aquí Ahora Vamos A Ver El Número 16 Señor No puedo Entender El Señor Constituyen El Número 16 Por favor Con el Tiempo Se Llamamos Usted Usted Tiene Que Empezar A Caminar Si Usted Tiene Que Hablar Ahora Lo Terminó Usted No Puede Hablar Vamos Hablar Hablar En Esto Por favor Cuando Usted Venga Cuando Nos Llamemos Tiene Que Estar Aquí En El Podio Vamos Vamos Abrir Cerrar El Podio El 11 17 Señor Walsh Señor Walsh Número 17 Por favor Usted Hizo Buen Trabajo Llegó Tiempo Esta Es Una Recompensa Para Aprender Y Convertir A Gente Para La Muerte De Harvey Cohen Usted Se Tomó Mucho Tiempo A Lo Mataron En Septiembre 19 Del 2012 Y Tenemos Otra Muerte Recientemente En Noviembre Se Están Haciendo Están Habiendo Cosas En La Prensa En La Prensa En Los Periódicos En La Televisión No Hay Sospechoso Y For Harvey Cohen No Hay Ningún Tipo De Sospechoso En Este Momente Estos Tiempo O La Mayor Parte De Tiempo Esas Recompensas No Significan Nada Excepto Que Sus Fotos Salgan En Los Periódicos Y En La Prensa Hollywood Vean La Pornografía Que Abren Por favor La Rueda Cierren La Rueda Tabuleen Los Votos En El Número 20 Ha sido Circulado Vamos A Vamos A Empezar Lidia Con El Número 20 Vamos A Ver Qué Cosa Lo Que Está Pasando Vamos A Abrir La Rueda Vamos A Cerrar La Rueda Tabuleen Por favor La Rueda 11 Ahora Vamos Al Número 19 Por favor Y Eso Fue Un Especial Para Sean Murphy Por Favor En El Número 19 Yo A 10 Es Vamos A A Mitar Vamos A Abrir La Rueda Vamos A Cerrar La Rueda Vamos A Tabular Los Fotos 11 Ahora Esto Nos Trae El Número Número 25 Se Llamas Special By Cards Algo Especial De Los Cards Es Tuyo También Señor Murphy Es La Última Tarjeta También La Última Tarjeta El Número 25 Estoy Yo Con Usted Gracias Vamos A Empezar A Abortar En El Número Y Vamos A Abrir La Cuenta Cierra La Rueda Y Tavuleen Por 12 A Tenemos Algunos Que Nos Hemos Tenido Algunos De Los Miembros Por Favor Se Llaman Esos Items Para Reconsideración Y Ahora Podemos Votar En Esos Items Es Por El 3 Y El 4 Vamos A Votar Por Eso En Reconsideraciones Vamos A Ver La Cuenta Cierra La Cuenta Y Tabuleen Los Votos 12 Vamos A Abrir En El Otro Cierra En Otro Damos Los Votos 2 6 Ahora Tenemos Comentario Público Señor Batman Señor No Contreras Por Favor Comentario Público Domingo La Opinión Y Tengo Que Correr Aquí Porque Algún Racismo Piensa Que Una Persona Racista Deshabilitada No Puede Hacer Nada Por Este Pero No Porque Es Hermoso Y Por Al Final No Las Ordenes Los Ángeles ¿Por qué? Porque Nosotros Seguimos Teniendo Discriminación Y Racismo En En Esta Ciudad La Frustración De América No Se Está Moviendo Para Todos Los Américanos Mucha Gente Sin Casa Es Una Es Una Crisis La Que Hay En Estos Momentos En La Ciudad De Los Ángeles Mesa Que Corren El Señor Fuentes Otra Persona Que Discriminación El Público Necesita Que Nos De Nuestro Apoyo Para Acabar La Cantidad De Gente Que Vive En La Calle Los Ángeles La Gente Que No Tiene Donde Vivir No Puede Ser Botada De Los Lugares Públicos No Puede Ser Botada De Las Veredas De Las Calles También Todo esto Afecta A Familiares De La Gente Que No Tienen Donde Vivir La Historia De Esta Ciudad El Día Sábado La Opinión John Walsh Y Juan López Herman Representamos A Todos Ustedes Aquí En Los Ángeles Representando La Opinión Porque Estamos Usamos Una Máscara Usamos Guantes Y A Todas La Corrupción Que Existe En La Ciudad De Los Ángeles Es Tan Ofensiva Su Tiempo Se Terminó Señor Su Tiempo Se Terminó El Señor Tenemos Algún Especial Número Un Especial Número Uno Gracias Señor Presidente Policía De La Ciudad De Los Ángeles Acerca De La Recompensa De Los Sospechosos Que Han Comentido Al Señor Joseph Que Entraron A Su Casa A Rodar En El 2800 Black Lane En Los Ángeles Estamos Tratando De Aprender A Este Homicida En Código De Sección 55231 Hay que Considerar Esto En Esta Moción Vamos A Votar En Esto Por favor Vamos A A Cerrar La Rueda Vamos A Tabular 12 11 Y Señor Antes De Que Usted Empiece Es Válido Mencionar Que El Número 7 Y El Número A Y Son Actualmente Son Pagados En 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 Pagos A La Ciudad De Recompensa Señor Laván Señor Ofer El Piso Es Ustedes Gracias Señores Miembros De La Ciudad Señor Roscaíne Señor Roscaíne La La Tragedia Que Que Sucedió En La Ciudad De Sever Lake Se Está Pidiendo A La Ciudad De Los Ángeles La Policía De Los Ángeles Que Sigamos Adelante Con La Investigación Acerca De La Muerte De Ese Señor En Noviembre 12 Se Ocurrió La Muerte Del Señor Caro En La Ciudad De Se Lake Lo Que Estamos Haciendo Hemos Hecho Muchas Investigaciones So Ya En Estos Momentos Estamos Sabemos Que Quien Es La Persona Responsable De Este Asesinato Pero No Están Reluctentes A Salir Adelante Con Esta Información Se Ofreciendo Una Recompensa Estamos Estimulando A Personas Que Sepan Lo Que Está Pasando Para Que Salga Adelante De Más Información De Que Nosotros No Tenemos Y Junto Con Nuestro Alcalde Y Con Nuestro Chief De La Policía Estamos Dándole La Situción Con Eso Decirle Vamos A Votar En Esto Por Favor Vamos A A Votación Vamos A Cerrar La Votación Y Vamos A Trabular La 12 Eso Tenemos Un Comentario General Por Vamos A Dejar Al Señor Muy Interregable Con Esto Feliz Año Lo Que Pueden Hacer Gracias Por Lo Que He 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 W2 Papel De AES Departamento De Seguridad De Estados Unidos Ustedes Todos Tenemos Los Mismos Conceptos De Las Mimas Ganancias Involuntariamente Otro Lola Esperar Por El District Attorney De Tocar Es O Que Dice Que Es Culpable De Una Felonía Pero Si Usted Está Involucrado En Una Unión Si Usted No Están Aliados A Alguien So Ahora Cuando Nos Departan Tenemos Una Comisión De Una Un Perfecto Y También Estamos Todo esto Es acerca De Dinero Si Viene Contrato Y Contrato Federal Es Del Estado Entonces Otra Persona Tiene La Volta Mírenme Señor Mírenme Señor 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 Por favor Que Esto Sea Algo ¿Qué Es El Problema Que Usted No Está Empezando La Tención A Todo Esto Siguen Haciendo Lo Mimos A Red De Sus Predecesores Anteriores El Señor Weston Hagan Sus Cosas Que Tienen Que Hacer Esto Concluye El Día De Hoy El Comentario Público Lo Opusieron Y Y Refirieron Algún Tipo De Anuncio Miembros Por favor Señor Lapancho Tengo Un Anuncio Antes Que Nos Vayamos Algún Otro Anuncio Si Puedes Levantarse Estamos En En La Trabajo Haciendo Todo Lo Haciendo Seguir Con Sino Haciendo Por favor Esta Tarde En Día De La Comunidad Vamos A ver La Puesta Del Sol En El Observatorio Recordando El Día De Que Murió Y Así Como Murió La Gente De Recordar John Fue El Hijo De Paso Hace Poco Tiempo También Vamos A Recordarlo También Para Que La Gente Que Tenga Mi Edad O Sea Más Mayor Que Yo Siga Viendo Un Dúo También Tenemos Que Recordarlos Y Larry Jiménez Son Mildes Hasta Los 90 Un Gran Hombre De Gran Familia También Tiene Que Se Recordar En El Día De Mario Y Rory Taba Tengo Convención En Lo Que Es La Carrera De Carlos Y También Sería Estrano Fue De Frey Friends Que Fue Un Gran Amigo Y Están Tristes Llegar A Saber Lo Que Después Que Lo Has Tenido Tengo Que No Sabe Lo Valioso Que Esa Provinción Que Vemos La Tragalia De La Tragalia De Kennedy John Kennedy De 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 Gracias, señor presidente, muchas gracias, señor presidente, señor presidente, señor presidente. Edward Gellar, de la Policía de Los Ángeles, que un oficial de la Policía de Los Ángeles pasó, murió en octubre, nació en agosto de 18 de 1992 y fue teólogo estudiado en la Universidad de las Filipinas antes de emigrar a los Estados Unidos en 1983. En 1995 se enroló en la Marina de los Estados Unidos y desde la edad de 27 años fue el mayor de su platón. En 1982 fue activado la operación Death Strandstorm y luego fue con la Policía de Los Ángeles. Y después de estar trabajando, siguiendo, trabajando por la Ciudad de Los Ángeles para mantener su reserva con la Marina de los Estados Unidos, se fue activado otra vez en el 2003 y 2010 por la operación Libertad de Irak. Hoy estamos con su esposa, Madonna, su sista, hermana, sus padres, que viajaron desde la Filipina por el día de hoy solamente para estar con nosotros. También estamos aquí con sus hijos y en honor a su memoria, que nos sirvió a este país, poniendo su vida y su familia en la línea de frente para proteger no solamente la ciudad, sino sin la ciudad. Gracias. 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 Gracias.